Más acá, han recibido su castigo por conceder una falta de la más tonta, ahora tendrán más cuidado cerca de la frontal del área. Buena jugada de gran gol, Paco. Qué gol tan increíble, el saque de vino que se estrella en el fondo de las mallas, el portero no tiene ninguna opción. Está claro que el golpeo al balón fue fantástico y el resultado espectacular.